Busco una causa perdida Busco una causa más linda del mundo, ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más Puedes amarme sin más